Bueno y tal como lo habíamos anunciado María Claudia, se encuentra con nosotros el ingeniero Ramón Leal, director ejecutivo de ASO CARS, la asociación de corporaciones autónomas regionales. Doctor Leal, muy buenas tardes y bienvenido al informativo CBC. Bueno, muchas gracias, buenas tardes también y me encuentro muy agradado aquí en la ciudad de Cali con ustedes y en este noticiero de la CBC. Muchas gracias. Ingeniero Ramón, entremos en materia. ¿Es la minería una alternativa de desarrollo económico para el país? Sí, creo que definitivamente sí es una alternativa. El país ha sido tradicionalmente desde la época, sabemos desde la época de la conquista, tenemos toda la referencia y nuestros indígenas también tenían la cultura de la minería, entonces considero que sí es una alternativa económica. Bueno, ingeniero, ¿qué tipos de minería se pueden encontrar en nuestro país? Sí, básicamente en el país en este momento se está implementando lo que conocemos desde el sector ambiental, es la minería de los diferentes recursos, están incursionando con mucha fuerza y en este momento se está presentando una gran problemática, digamos alrededor de la explotación minera, digamos en temas como el oro, pero tradicionalmente el tema del carbón ha sido un tema tradicional en Colombia, lo mismo que la parte de hidrocarburos. Entonces, el país ha venido incorporando desde el punto de dinero, digamos las técnicas y las tecnologías que se han venido desarrollando para la explotación de estos recursos naturales no renovables. Ingeniero Leal, es necesario, teniéndolo aquí usted como ente que agremia a las 33 corporaciones del país, es necesario que usted nos cuente, ¿la problemática que vive el Valle del Cauca es replicada, la vive en otros departamentos en nuestro país? Sí, digamos que lo que estamos viendo en este momento y que ustedes lo han vivido, digamos, en el departamento del Valle del Cauca, fue un fenómeno que se está repitiendo en todo el país, donde de alguna manera, digamos, se está evidenciando el conflicto entre lo que es la minería y el ambiente, pero básicamente partamos del hecho que la minería es una actividad naturalmente muy impactante con el medio ambiente, digamos que es una actividad agresiva con el medio ambiente, pero que el tema es que estos desarrollos tecnológicos tienen que incorporar, digamos, que un componente muy grande para mitigar esos impactos ambientales y como autoridades ambientales lo que pretendemos es que estos desarrollos mineros se hagan en los sitios más adecuados y que permitan de alguna manera conservar los servicios que nos presta a nosotros la naturaleza. Bueno, ingeniero, usted decía y lo acaba de mencionar precisamente los impactos ambientales que genera la minería y obviamente también lo veíamos en la nota sobre lo que está sucediendo en el río La Vieja en nuestro departamento, pero háblenos y explíquenos cuáles son precisamente esos impactos o esos daños ambientales que causa esta actividad. Sí, digamos que la actividad minera, como lo decíamos, pues es una actividad que genera, digamos, la afectación principalmente del recurso suelo, pero sobre el recurso suelo se sustentan, pues el recurso bosque, para la misma transformación, digamos, y para la misma actividad minera se utilizan agroquímicos principalmente que, como por decir algo, el mercurio y el cianuro, que cuando no son bien manejados, pues van a las fuentes naturales de agua y producen contaminación. Entonces, los principales impactos son el deterioro, pues en sí del suelo, la afectación de todo el tema de flora, de todo el tema de bosque, que el tema de bosque va asociado lógicamente al tema de fauna y ya en estos procesos de transformación el uso de químicos producen contaminación tanto de ese suelo como de nuestras aguas y de nuestras fuentes naturales. Entonces, la actividad como tal utiliza estos elementos y digamos que genera estos impactos, pero la idea desde lo ambiental es que podamos de verdad generar una minería responsable con el medio ambiente de tal manera que se minimicen esos impactos y que la minería se adelante donde se pueda adelantar. Ingeniero, tengo entendido que el foro minero que se está desarrollando en este momento, la CBC, que fue ayudado a convocar por Asocars, se desarrollará hoy y mañana y pretende presentar un proyecto de política ambiental al gobierno nacional. ¿Cómo se ha desarrollado este foro? ¿En qué paso van? Sí, la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y Desarrollo Sostenible del país ha conformado un foro jurídico que lo integran casualmente los jefes de las oficinas jurídicas de las diferentes corporaciones que tenemos en el país. Nos reunimos regularmente, actuamos virtualmente, pero presencialmente una o dos veces al año. En esta ocasión, digamos, hemos decidido trabajar específicamente el tema de los conflictos que existen en la legislación en el tema minero y en el tema ambiental, con el objeto de atender, digamos, el llamado mismo que nos está haciendo el gobierno nacional, el nuevo gobierno nacional del doctor Santos, donde sabemos que una de las, como lo ha denominado el mismo gobierno nacional, una de las locomotoras del desarrollo de este país en los próximos años va a ser la minería. Y por lo tanto, creemos que es muy importante, y así lo venimos trabajando con el nuevo viceministro de Ambiente, con la nueva ministra y con la misma asesora alta consejera presidencial para medio ambiente, en el sentido de poder presentar una propuesta clara de cuáles serían esos puntos, digamos, que hay que articular muy bien entre la legislación minera y la legislación ambiental para que en nuestro país se pueda adelantar una minería responsable con el medio ambiente. Muy bien, ingeniero, pues el tiempo realmente es inclemente en televisión. La invitación, como lo hacíamos ahora, es para que nos acompañe a la teleconferencia que tendremos el 13 de octubre aquí a las 5 de la tarde por el canal regional de Telepacífico. Muchísimas gracias a ustedes, señores televidentes, por permitirnos entrar a sus hogares, a usted, doctor Leal, y por supuesto, Rafaela. Muchas gracias. Bueno, y la invitación también para que dentro de ocho días jueves nos acompañen a las 5 y 30 de la tarde. Sigan en sintonía del Canal del Sol.